Damos la bienvenida en estos instantes al señor Rodrigo Garzón, quien cumple las funciones desde la semana pasada de jefe político de este cantón. Rodrigo, bienvenido, buenas noches. Coméntenos precisamente sobre esta función que ahora cumple de jefe político. ¿A qué obedece esta nominación? ¿Desde cuándo está cumpliendo este cargo? Bueno, bien, buenas noches a todas las personas que nos miran por este prestigioso medio de comunicación. Eloy, gracias por la invitación. Nosotros estamos desde el primero de mayo con la acción de personal. El 5 de este mes, el lunes, hace ocho días atrás, el señor gobernador a las 5 de la tarde me posesionó como nuevo jefe político. El razón coyuntural creo que existe con el gobernador y por ser un militante más de movimiento país, ha sido una de las razones que ha solicitado el señor gobernador que esté sirviendo desde esta nueva función. El jefe político del cantón Girón prácticamente ha estado, la jefatura política en acefalía, hablemos de cuatro o cinco meses, si es que no estoy mal, Rodrigo. ¿Ello implica o cómo es que luego de este tiempo usted ha encontrado esta dependencia? Bueno, si no estoy mal, más o menos son unos cuatro meses y medio porque la compañera Sonia Patiño estaba en esas funciones y en el mes de diciembre, más o menos a mediados, solicitó vacaciones y luego de ella ganó un concurso de oposición y merecimientos en Cuenca, entonces se trasladó hacia la ciudad de Cuenca a laborar allá. Creo que en este transcurso de los cuatro meses y medio ha habido una serie de circunstancias que a mi compañero Flavio Valencia como comisario se le ha encargado la jefatura política, pero por razones inherentes justamente al trabajo de él no ha podido desempeñarlo al cien por ciento. Creo que hay muchos procesos que están, que tienen que seguir, muchos procesos que realmente se han quedado a medias, otros que se han quedado al principio y otros que ya están finalizando. Entonces vamos a retomarlo todo eso, justamente la semana anterior estamos haciendo un análisis, un inventario de todo el asunto y estamos tratando de ser un poco más consecuentes con las personas que tienen sus trámites avanzados en el caso de la Secretaría de Tierras. ¿Qué ejemplos podríamos dar en cuanto a las actividades que usted manifiesta? Unas están en el inicio, otras a mediano hacer y otras por concluir. Justamente, el día viernes, como digo, la Secretaría de Tierras nos encontrábamos y nos informaron de que ya los procesos de algunos de adjudicación de las tierras de algunas personas se encuentran ya que este día, justo el viernes de esta semana, van a ser entregadas en la Secretaría de Tierras que queda en el antiguo CREA. Entonces ahí van a entregar los títulos. Para eso tienen que acercarse las personas que han realizado su trámite, acercarse a la jefatura política para darles mayor información por cuanto existe un listado. A otras personas que ya lo han realizado el 31 de enero y no han podido, lo pueden realizar los días jueves de 9 a 13 horas, lo pueden ir a retirar ya sus trámites de 9 a 13 horas llevando su cédula de ciudadanía y una copia de la misma. El trámite es personal, es lo que nos han manifestado desde la Secretaría de Tierras. Y lo otro inherente que está por comenzar, queremos informarnos bien para no sembrar falsas expectativas en la colectividad con respecto a lo que es asociación para lo que es la vivienda y el bono de vivienda que da el MIDUBI. Ya. Ahora, bueno, entonces, en cuanto a lo que nos manifestaba que unos despachos están iniciando, medios y por concluir, el horario que cumple o que debe cumplir la jefatura política, ¿cuál es? Bueno, en estos días estamos justamente con mi compañero y la compañera secretaria encargada, estamos tratando de coordinar para no cerrar al momento de ir al almuerzo, entonces, estamos en eso, en que nos aprueben desde la gobernación, por lo pronto estamos de 9 a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde estamos laborando normalmente, hasta que venga la nueva disposición y ahí daremos a conocer los pormenores de esto. La jefatura política, la comisaría, son entidades en las cuales los funcionarios son parte de, partidarios del gobierno, sin embargo, hemos podido advertir que son entidades que no están muy bien equipadas para una buena atención en cuanto al, hablemos, reitero, equipo personal. A veces la secretaria sale a hacer funciones, el comisario, jef político y queda cerrado. Entonces, parece que falta mayor atención hacia estas dependencias. Bueno, justamente una de las preocupaciones ha sido esa y por lo tanto estamos tratando de institucionalizar a la jefatura política, llevar un horizonte porque realmente las personas que han llegado anterior a mi cargo han tratado de hacer todo lo humanamente posible de acuerdo a las necesidades y uno de los requerimientos también que al señor gobernador el día viernes se lo hizo es de que se nos mejore un poco el espacio físico. El espacio físico si bien es una casa de propiedad municipal pero debería de buscar la forma de cómo refaccionarse o hacer. Estamos en estos trámites, vamos a ver cómo nos dan resultados y vamos a ver cómo hacemos con el personal también porque realmente a veces el personal, si sale de vacaciones uno, quedarse dos, vienen encargados de otros lugares hasta que se enteren bien ya pasa el periodo de vacaciones y más bien regresa la otra persona. Como digo, más bien estamos buscando la forma de institucionalizar a la jefatura política para que busque un horizonte. En ese sentido tenemos todo el apoyo del señor gobernador y estamos armando ese proyecto. Bueno, ahora Rodrigo, en cuanto a las funciones, a muchas de las personas desconocemos, conocemos, ¿cuáles son las funciones específicas, lo más preponderante por lo cual a veces la ciudadanía va a requerir o requerimos la asistencia de la jefatura política? Bueno, dentro de las funciones del jefe político está coordinada la política pública nacional que se lo haga haga acá en territorio. En ese sentido, caso que lleguen, por ejemplo, todo esto de la Secretaría de Tierras, del MIDUBI, las instituciones o los órganos sociales del Estado que se realicen aquí. Como bien lo he dicho, a veces hay cosas que lo podemos hacer y otras que no, en el caso de lo que son linderos y todo eso, al fin nosotros somos jueces de paz con el señor comisario que podemos hacer ese tipo de trámites. Ahora, en la jefatura política a veces se lo considera que a más de las funciones que cumple, o a veces se desconocen las funciones que cumple y más bien se la considera como un ente netamente político del gobierno de Tulsa. ¿Es así? No, 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 no es así. Como digo, creo que al no tener un horizonte a dónde avanzar, creo que las políticas a veces del Estado se quedan ahí. Tiene que estar articulado con la política nacional, ¿no es cierto? Pero, o sea, el propósito de la jefatura política es justamente dar ese nexo de la colectividad hacia la parte ejecutiva del gobierno. Entonces, en eso estamos trabajando, como digo, estamos armando un proyecto para que realmente la colectividad sepa qué funciones tiene el jefe político, el comisario, ese tipo de cosas, para que no estén pensando que hace otra cosa o alguna otra cosa fuera de lo normal, ¿no es cierto? Entonces, en eso estamos trabajando y vamos a implementar, como digo, este nuevo modelo de atención sería dentro. El jefe político en los cantones es el representante del gobierno nacional, del presidente de la república. Y ahora, en ese sentido también, Rodrigo, hay cosas que merecen atención aquí en el cantón. Algo, muchos aspectos, instituciones que están en suspenso por el momento, hablemos de registro civil, hablemos también de hospital, que van a tener que pasar por su conocimiento o información para que continúen. Y usted conoce muy bien cuáles son los casos en los cuales están en esos momentos estas entidades. Bueno, sí, nosotros justamente creo que fue bandera de los opositores, el asunto tema del hospital, tema del registro civil. Si bien es cierto, el registro civil ya todo el mundo sabe, bueno, aquí en Girón al menos, sabemos de que se va a respetar y aquí mismo ya se está dando incluso ya la sedulación, se está dando ese tipo de servicios, que lo podemos ampliar. Sí. En el caso del hospital también se está ya realizando las propuestas, porque si bien es cierto, hay un nuevo modelo de atención que se va a brindar. Al Cantón Girón todavía sigue funcionando, el hospital no nos han cerrado, no nos han quitado como lo aseveraban en las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido son temas que preocupan a la colectividad y justamente para eso estamos, para emprender ese tipo de acciones, para que no haya divergencias con la gente y que prácticamente si necesitan saber algo, estamos prestos. Al fin y al cabo, todos los informes, toda la política pública está abierta para toda la gente. Entonces, si solicitan alguna información, acérquense al lugar de la fuente, ¿no es cierto? En el caso del hospital, al director del hospital, en el caso del registro civil, se encuentran ya los funcionarios ahí a preguntar cómo va a funcionar, qué están haciendo, cómo va a ser el tema de atención y todo eso. Justamente, uno de los aspectos en los que vamos a trabajar también es en el tema del buen trato hacia los usuarios en todas las instituciones públicas, porque justamente hay que dar un servicio con calidad y calidez. Entonces, en ese sentido, todos los compañeros, servidores públicos, están amparados también en una ley y si no cumple sus funciones, invito a la colectividad a ese rato a no tratar mal, porque también ellos también pueden ser penados. Incluso existe un artículo dentro del Código Penal para sancionar a las personas que injurien o calumnien a los funcionarios públicos. Entonces, en ese sentido, van a tener, desde los dos puntos de vista, el apoyo total de la dependencia de la jefatura política. Entonces, acercarse al órgano, en este caso, si es que es en el hospital, al director, si es que es en el municipio, existe jefe de personal, existe el alcalde también y en las otras instituciones públicas igual existen las personas, un jerárquico superior, quienes son quienes administran las entidades. ¿En el registro civil están trabajando más personas, nos manifiesta Rodrigo? Está un, en este momento, la semana anterior, asistimos allá justamente para ver cómo se está dando la atención, se encuentra una persona ahí acedulando, itinerantemente están los días aquí, se está reincorporando la señora que se encuentra de vacaciones, entonces creo que a lo mejor en el transcurso de esta semana, se hablará con el director del registro civil, el economista Jorge Rojas, a ver en qué posibilidades está de implementar personal ahí, en esa cartera. ¿Y ese ha definido el local donde funcionará? Como digo, recién estábamos una semana, estamos inventariando todo el asunto, pero ojalá, espero que sí. Sí, bueno, Rodrigo, algo más que comentar de su parte antes de concluir esta entrevista, conocemos exactamente que es una semana y a lo mejor el tiempo es muy corto como para estar empapado de toda la realidad, sin embargo, el ánimo de esta media comunicación es dar a conocer a la ciudadanía las autoridades que nos representan, cuáles son sus funciones y también cuáles son los derechos que tenemos la ciudadanía. Sí, justamente los espacios, estos espacios hay como dar a la colectividad, informar sobre todo qué es lo que se está haciendo, para que sepan cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos, ¿no es cierto? Igual los espacios de rendición de cuentas que se dan a nivel nacional. Y quería un poco, medio sorprendido con el tema del coliseo, ¿no? En estos días, el día viernes no me encontraba aquí, encontraba realizando trámites en la ciudad de Cuenca, pero de todas maneras nos acercamos al Ministerio del Deporte a preguntar sobre el asunto. Para que no se tejiverse un poco la situación de que es algo político o no, creo que hay procesos dentro de la contratación pública que deben de darse, entonces dentro de los pasos de la contratación pública los técnicos del Ministerio del Deporte han hecho algunas observaciones al contratista, entonces está el contratista terminando de hacer ese tipo de observaciones para luego dar la posterior entrega. Y a su vez, el Ministerio del Deporte entregará ese bien a la institución que rige el deporte dentro del cantón. En este caso sería Liga, y si el caso de Liga no pudiera acceder con la administración, sería la ilustre municipalidad. Asimismo, durante un periodo de seis meses me han sabido manifestar, en esos seis meses, si es que existe alguna anomalía o alguna especie de destrucción del bien, se les retirará también, porque todos sabemos que en la ley el ente rector, en este caso el Ministerio del Deporte, es quien administra los escenarios deportivos a nivel del país. Bien, agradecemos la presencia del señor Rodrigo Garzón, jefe político del Cantón Girón, en funciones desde la semana anterior. Con esto nos vamos a un espacio publicitario. Al regresar les tenemos más importantes informaciones. Gracias por ver el video.